Domingo de fútbol por la última fecha de la apertura. El bicho colorado y los violetas quieren cerrar el torneo con un triunfo. Rentistas, Defensor Sporting. Disfruta de la mejor manera del fútbol uruguayo en una producción de Temfield. En vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, con tu móvil de Antel, disfruta toda la música de Spotify sin gastar tus datos. Antel, estamos para conectarte.